¿Qué significa para Puerto Iguazú, para las cataratas, Colombia? Bueno, para nosotros muy importante, uno de los, el colombiano cada vez que viaja a Argentina, uno de los destinos que elige es Iguazú, después de Buenos Aires, así que estar presente acá para aumentar esa cantidad de visitas de colombianos y por supuesto acompañar esta puesta en escena y el esfuerzo que hace el ImproTour, el Ministerio de Turismo, bueno, la presencia del Ministro de Turismo Matías Lámez, de muchos destinos y Iguazú además es un destino internacional, un destino de naturaleza, uno de los principales de Argentina y tenemos que estar presente en todas las ferias. El turismo evoluciona, nuestra oferta ha evolucionado, hoy tenemos una gran variedad de hoteles de selva, hoteles sustentables que están certificados y eso le da un valor agregado muy importante que llama la atención al cliente y por supuesto la oportunidad para hablarle la gran variedad de atractivos que tiene Iguazú para tratar de que ese turista que llegue también tenga una mayor estadía en Iguazú. ¿Iguazú en número, Leo? Bueno, hoy estamos más de 350.000 visitantes en el año, realmente un 10% respecto a lo que fue 2019, sigue esa tendencia de crecimiento de entre 8 y 10% en las visitas al Parque Nacional y en el turismo nacional sigue siendo el mayoritario, hoy el internacional ya es el segundo y el turismo regional en tercer nivel. ¡Suscríbete al canal!